Mi nombre es María Antonia López, presidenta de la Cooperativa Regional de Producción Agropecuaria La Sureñita Limitada. Estamos ubicada en el municipio del Triunfo, también en el municipio de Namasihue, departamento de Choluteca, Honduras. Somos una cooperativa 100% mujeres que nos dedicamos a la producción, procesamiento y exportación de pasas y almendras de Marañón, certificado orgánico. Nuestro cliente en Europa es GUEPA, una organización de comercio justo. La ejecución del proyecto Comercio Justo y el Fondo de Emergencia para mitigar la crisis de precios de alimentos y energía nos ha permitido garantizar la seguridad alimentaria de nuestras socias y productores a través de la biodiversificación de nuestras actividades productivas, diversificando productos derivados del cultivo de Marañón. Permitiéndonos implementar medidas del aseguramiento de la calidad a través del mejoramiento de nuestras plantas procesadoras y el fortalecimiento de capacidades en temas de calidad, género y buenas prácticas de manufactura.